¿Cómo son pequeños muchachos? Ándale. Vamos a dar un saludo a toda la gente de Chicago, a todas mis hermanas que están en Chicago. ¿De Georgia? De a uno por uno, diga. A toda la gente que está en Chicago que me está viendo por allá, a mi hermana, a socorro. Y a todos por allá, a mis sobrinos que como estén mucho, aunque acá andamos en San Miguel paseándonos. Un saludo a todos. ¿Tiene de Chicago usted? Sí, de Chicago. ¿De qué familia? De Flores. Flores, ¿no va a ir a grabar la reliquia usted? ¿De mi hermana, a socorro? ¿A dónde? Hay a Trojes. Sí. ¿Se la contrató? ¿Al 28? Sí, sí. Sí, ahí voy a andar allá. Sí, es mi hermana. Ah, mucho gusto. Saludos a todos. Que estén bien por allá. Ándale a todos. ¿Y cómo se las está pasando? No, bien. A gusto. Vamos a la vuelta. Un saludo a todos por la gente. Un saludo a los últimos. Sí, que le. Yo me he olvidado por Dios. Vamos a estar juntos a todos. Que no haya tanta política para la producción, de matar a la gente. Si no, vamos a ponernos a la situación. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. ¡Gracias! 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 Pues miren, parece que ya fueron todos los... los huetes, la pólvora que se tenían para este día. Vámonos nuevamente a ver qué está pasando acá en el área del Bailadero. A ver qué tal el ambiente. Ahora queremos hacer que ocurren poco el Señor, ese cerco y el ch aurón que ya fueron 5 por 5 por 7 por 7 poräna. Ahora quiero el hombre, que mi vida es este sol con 209 y en el área del Bailadero. Nos dan 못 촬영, como social y pontiomón que la Ek perroga sancion解ire 3890. Y yo, volvemos atraer la Libradera. ¡Gracias! 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 Bueno, venimos persiguiendo a Torito! Torito feliz de pólvora. ¡Suscríbete al canal! 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 de venta, de venta, de venta, de venta para la gente que está acompañante de producto y acá vamos a saludar a su compañero que viene compañero, están solicitando para acá varios caminos, compañero y compañero que tenemos por ahí, compañero, por ahí tenemos a dos más de un minuto, nos hablan de todo bien a las nuestras familias, más de un minuto pero recibimos miles y miles de temas que están solicitando en la cuarta por ahí tenemos amigas, medias, negras ya, me están solicitando las cuatro pimpas la espaldanza de la mujer que está ahí, tenemos a lo que sigue bailando, ¿vale? Este fue de Columbia con mi amiga que me estoy hablando de ver, un editor, un chiste niño y como para mostrarlo normal y le agradezco el favor de invitarnos muchísimas gracias también a toda la gente que está acompañando, gracias por su bien invitación y a los profesores Jante nuestros bonitos, compañeros, que van a ustedes a todas las bibliotecas, de los santos de las bibliotecas, bien contentísimas señores, gracias a todos muchachos, gracias a todos ustedes y a todos ustedes que nos acompañan y a todos ustedes en esta noche vamos a tomar un nivel de música, que nos desampocinos, ¿vale? que es el becerro, dono amado seguimos con la música y a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes Música 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 Música